Aquí estamos en el calor abrasador del mar Mediterráneo y este es el gran premio de Israel 2000. La popularidad de la Fórmula 1 no conoce límites. Puede que no hayan tenido equipos locales o pilotos aquí, pero nuestros anfitriones hebreos siguen siendo grandes fanáticos. Ya sean caballos, camellos o autos de F1. Israel ciertamente ama sus carreras, el Fórmula 1 Roadshow realmente ha llegado a Medio Oriente y estamos listos para un verdadero chisporroteo. Este es el día de la carrera en el monte. Las condiciones son casi perfectas aquí y hoy, cielos despejados y temperaturas perfectas dentro y fuera de la pista. El pronóstico también es bueno y esperamos que se mantenga así durante toda la carrera.